Tiene que comprar cosas... Es como... ...Skins y el juego. Y yo no, no tienen dinero. Y el otro vez me vino a dar... ...señó a 5 dólares. Me lo puse y me lo puse y me lo puse. Y yo no, no de eso. Ok, ya están quedando conmigo. Ya están quedando conmigo. Ya, mira que este. Combra uno, güey Ve con su compa Ahí enfrente de la derecha, ahí está Lo puedes rematar Ah, su compa está acá arriba Su compa está arriba de ti ¿Dónde está el verga? Ya se va a quedar Ya, 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 ya Están haciendo el tipo, están haciendo el tipo No están dando el tipo en behind Gente, gente, gente Ya, güey, lo mataron los dos No me escuchan Los gatos no supieron ni quién les tiró Ni por qué Gente, gente enfrente, gente enfrente También, gente enfrente Más Qué tenés enfrente Ah, ya Yo no fui Baje uno El otro está a la izquierda A la derecha, güey En las casas de la derecha Ahí está, por esa casa Ya, ya, ya está en la calle Ya, ya está en la calle Ya, ya está en la calle Y ya está en la calle Bien, vamos a entrar Qué has hit Baja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Jrej no te cedo Puedes verme ¿Ceo not? ¿Dónde? Ahora Frente de UAV, por aquí La tienda Mira ¿A qué le disparas, güey? Ya, lo mataron, pensé que lo mataron Yo lo maté, yo lo maté, ahí vienen otros dos, güey ¿Te metiste en el bántero o no va? No Baca uno Güey, estamos rodeados, güey Ahí vienen, güey Ya lo mataron, güey, ya lo mataron Ya van a encontrar otros, van a encontrar otros para la tienda, a la tienda No le puedo dar, güey, el pendejo Ahí va, suelo, va, suelo Hay otro pendejo que se me esconde, güey Sí, aquí está abajo, en el estudio Está allá abajo de las... De aquí está abajo, güey ¿Vamos por marcar? Ahí está abajo No le voy a saltar o no No le voy a saltar o no No, ya lo vi No me voy a dar ¿Marcamelo o no? No lo he visto, güey Sí, lo sabes No lo sabes No puedes matar a todos, güey, ya ¿Ya te quieres comprar lo que te ibas a comprar? ¿Cómo estás? Venga, este lola, güey Mira, gente en el los 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 Uy, fujufufufufu Catorce y por ahí va Un host se porque la perra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!